No te puedo olvidar Si solo al cerrar mis ojos Yo te veo No sé si eso es normal Pues nadie te enseña Cuánto tiempo es bueno Para olvidarte No sé Cómo es que se borra un beso Y no recordarte otra vez Es casi imposible Y es que debo Y no puedo olvidarte No, no Porque tu amor Ya está en otra parte Tú seguiste con tu vida Y la mía quedó estancada y vacía Porque debo Y no puedo olvidarte No puedo no Ay, no puedo no Ay, no puedo no No puedo no No, no Ay, yo no ayudo a no sentirme más Escucho música para llorar Y una que otra me hace recordarte Otra vez Otra vez Es que un impulso por dentro Me hace mal Todos me dicen Tranquilo Ya va a pasar Mi corazón se hizo tuyo Nada más Por cuanto yo no sé Yo no sé Y es que debo Y no puedo olvidarte Oh, no Porque tu amor Ya está en otra parte Oh, tú seguiste con tu vida Y la mía quedó estancada y vacía Porque debo Y no puedo olvidarte No puedo no No puedo no Ay, no puedo no No puedo no No, no No puedo no No puedo no No puedo no